El tercer módulo que vamos a implementar en este proyecto consiste en implementar el rebote de la pelota con la paleta. Para ello vamos a tener que detectar cuándo la pelota toca la paleta y cuando se da esa condición, entonces tendremos que llevar a cabo cambiar la dirección de la pelota. Ese cambio lo vamos a hacer restando a 180 el valor actual de la dirección. Aquí tenemos ya el nuevo script para implementar el concepto de rebote. Vamos a detallarlo por partes. En primer lugar tenemos que detectar cuándo la pelota toca nuestra paleta. Para ello, dentro de la familia sensores tenemos diferentes informadores, que a veces le llamaremos reporteros o predicados, que nos dan información del entorno. En este caso particular, este reportero, informador, nos indica cuándo el objeto pelota está tocando la paleta. Desde el momento es falso. Si ponemos la pelota tocando ya a la paleta, este informador nos dice que es verdadero true. De manera que con esta condición sabemos cuándo nuestro objeto pelota toca la paleta. Hemos indicado que la acción que hay que llevar a cabo es cambiar la dirección de nuestra pelota. Para eso utilizaremos la instrucción anterior, apuntar en dirección. Pero una cantidad que la vamos a obtener como la resta de 180 menos dirección. De manera que el rebote va a hacer que su ángulo cambie. Además añadiremos una instrucción de mover 10 pasos para evitar posibles rebotes continuos en la paleta. De manera que ahora podemos introducir este nuevo bloque que permanentemente está intentando detectar cuándo la paleta es tocada por la pelota. Y en ese momento cambiaremos la dirección. Vamos a probarlo. Barra espacio. Ejecutamos ya la instrucción. Y ahora sí, cuando la pelota toca nuestra paleta, se ejecuta el script correspondiente al rebote. Vamos a asociarlo al evento presionar tecla espacio. De manera que ahora nuestro proyecto, en cuanto le damos a la barra espacio, la pelota se mueve libremente. Nuestra paleta se mueve de acuerdo al ratón. Y cuando hay contacto, se produce el efecto de cambiar la dirección, en este caso el rebote. Si dejáramos otra vez inactivo la parte correspondiente al rebote, va a ocurrir que no implementamos el efecto de rebote. Por consiguiente, asociamos a la barra espacio y ahora sí tiene que rebotar la pelota.